mira que se muere ¡pRAAAAAA! jaja ahora parece que viviera aquí un tío hostia puto eh, si hay una cama si aquí como no lo estaban construyendo pues mira vamos para arriba espera que esto uah Imagínate que se caerá en el suelo ¡Parejo! ¡Que se cae! ¡Súbalo! ¡Lavago! ¡Eh! ¡Aquí! ¡En San Juan! ¡Venimos, tío! ¡Eh, tío! ¡Joder! ¡Porque no tengo meados! ¡Si no meo aquí! ¡Aquí! ¡Hostia puta, tío! ¡Esa la puerta cojona! ¡Eh, casco! ¿Dónde está el casco? ¡Eh! ¡Ahora vamos a entrar el casco! ¡Está ahí!